Bienvenido a Buenos Días Cripto, todos los días lo más relevante del mercado de las criptomonedas, puntual y confiable como un reloj suizo. Y si todavía no estás suscrito a este canal, hazlo ahorita mismo. Créeme, créeme, créeme que tú no quieres perderte ninguno de mis videos porque te garantizo que esta información que obtienes aquí te puede traer mucho, mucho, mucho beneficio, conocimiento y obviamente también ganancias. Entonces ve para abajo, suscríbete, activa la campana porque a veces YouTube no te va a notificar. Además, cada día puedes dejar tu billetera de Bitcoin, un comentario, alguna recomendación o simplemente decir si te gustó o no te gustó mi contenido. Y cada lunes, es decir, pasado mañana, voy a hacer un sorteo en que tú te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Entonces, hoy, sí, números rojos, números rojos, pero bueno, aquí ves que ya se está recuperando. A lo mejor hoy en la mañana cuando te levantaste y miraste tu portafolio, muchas, muchas, muchas monedas estaban en números rojos. Hoy voy a hablar solamente de eso, sobre el mercado, analizarlo. Nada más una pequeña, dos pequeñas noticias aquí. Aquí un analista dice que realmente lo más, más saludable que puede pasar, fíjate bien lo que te voy a decir, es si el mercado baja otra vez a 10.000, a 10.500. ¿Por qué? Porque actualmente hay mucho dinero en el mercado de gente que realmente no tienen idea que están haciendo. Simplemente vieron en internet que Bitcoin está subiendo, pueden ganar mucho dinero, metieron dinero y esas son gente que crean volatilidad. Como viste ahí, Dave Portnoy metió un millón y qué tan grande ahorita él como criptoinversionista. Y ahora perdió 25.000 dólares y vendió todas sus monedas. Entonces, es un grave error que mucha, mucha, mucha gente cometen cuando entra en el mercado de criptomonedas. Pero realmente, aquí tú ves los analistas que todos los días analizan, dicen ahorita una base, crea una base de 10.000 a 10.500. Si regresamos a 10.000, a 10.500, sería tan sano. ¿Por qué? Entonces desaparece todo este dinero del mercado que realmente es dinero, digamos, dicen shaky hands, ¿no? De los manos que tiemblan. Y va a ser mucho más sano el crecimiento. Y acuérdate, yo no soy de las personas y no me gusta decir, yo te dije, yo te dije, pero si tú ves mis videos, los últimos videos, yo siempre te dije que yo todavía estoy parado al lado del campo, no entro al juego todavía. Bueno, sí, siempre tengo unas posiciones pequeñas, ¿no? Ahorita tengo una posición de Bitcoin de 10.000 dólares. Sin embargo, esas grandes sumas, como a veces abro posiciones, 200, 300, 400, 500 mil dólares con apalancado, obviamente. No lo voy a hacer ahorita. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que vamos a visitar otra vez algo muy, muy, muy abajo. Puede ser que me equivoco, pero pues por lo pronto yo me quedo aquí mirando. Entonces, si tú ahorita por primera vez ves este video, ves mi contenido, entras en el mercado de criptomonedas y te topaste con mi video, no te preocupes si en los próximos días tú ves una corrección, ves saliendo algún capital, igual no va a suceder. Pero te digo, eso es bienvenido al mercado de cripto. Aquí tú ves que siempre, siempre, siempre el Bitcoin a través del tiempo está subiendo. Empezamos con 0.3 centavos, luego 1 centavo, 50 centavos, 1 dólar, 3 dólar, 5 dólar. ¿Sí? Y aún y cuando sube y baja, sube y baja y se desploma, como dicen algunas personas, mira, créeme que una corrección de 30, 40 por ciento en Bitcoin no es un desplome, eso es normal. ¿Ok? Entonces, simplemente haz una cosa, entra en CoinMarketCap o en CoinGecko, mira cuánto costó un Bitcoin el primer de enero de este año, el primer de enero del año pasado, el primer de enero de 2009. ¿Sí? Entonces, tú ves aquí, estamos, estamos muy, muy bien. Otra cosa que también quería hablar, VeChain. VeChain ha hecho algo muy, muy, muy interesante. Está ofreciendo su blockchain para proporcionar soluciones para cadenas de... ¿Cómo se llama eso? Cadenas de subministro, perdón. Cadenas de subministro. Inclusive, van a ofrecer un white label, es decir, que tú, como empresario, puedes decir que tú ofreces los servicios que ellos ofrecen, pones tu propio nombre y la gente que usa, a lo mejor, tu servicio, ni siquiera saben que usan WeChain, piensan que usan Adolfo Chain, Rudolfo Chain, María Chain, lo que es que, no sé cómo quieres llamar tu servicio. Entonces, eso, eso quería decir y obviamente son muy buenas noticias para WeChain y es una moneda que yo realmente no había seguido mucho porque tardaron mucho, mucho, mucho tiempo en ofrecer alguna, alguna usabilidad, alguna cosa que realmente es aplicable, pero sí, no quería omitir de hablar sobre eso. Ahora, Bitcoin, Bitcoin, tú ves que está recuperando, acuérdate que te dije, hay una fuerte resistencia a 11.3. Si se rompe esta resistencia, podemos ir hasta los 10.5, ¿sí? 11.3, ¿ok? Mira, vamos a mirar, te voy a enseñar aquí. Eso es Bitcoin desde 2014. En 2014 costaba Bitcoin 113 dólares. 113 dólares, ¿sí? Y mira, y aquí costó Bitcoin 2.701 dólares. Imagínate, hubieras comprado 2.701 dólares y de repente, pum, baja a 2.000 dólares. Hubieras perdido 700 dólares por Bitcoin, ¿sí? Y a lo mejor hubieras dicho ahorita, ¡Uy, no! ¡Mis ahorros! ¡No! Voy a vender. ¡No estoy loco! Me dijeron comprar un Bitcoin y ahora pierdo 700 dólares. ¿Cuánto tiempo va a estar? Yo trabajo por 700 dólares, ¿no? Bueno, de repente, pum, 4.863 dólares. Y dices, ¡Uy! ¿Por qué? Voy a comprarlo otra vez. Ok, compras otra vez. Ahora 4.800. Ahora, ¡pum! 3.500, pierdes 1.300. Y dices, no, 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 ya, ya déjame en paz. No, 3.800, 1.000 dólares, 1.000 dólares por Bitcoin. Y dices, no, 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 ya déjame en paz. No quiero saber nada, nada de Bitcoin, nada. Ok, y ahora, ¡pum! ¿Dónde? Espera, aquí. ¡19.665 dólares! Ok, y entonces te pregunto, ¿por qué saliste aquí? ¿Por qué? O bueno, aquí habíamos dicho, ¿no? ¿Por qué no te quedaste? No, aquí estaba. En 2.500. ¿Por qué no te quedaste ahí? Y esperaste. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Y la gente que compraron aquí, compraron aquí, ¿sí? Conozco gente que han comprado aquí 5 Bitcoins, ¿eh? Créeme. Y dicen, ¡Oh! Aquí, 4.800 dólares. ¿Sí? Y venden. Y aquí, mira, llegamos otra vez a los 12.000. ¿Sí? Y otra vez aquí a los 3.000. 5.000. ¿Sí? Pero aquí ya otra vez estamos en los 11.000. Entonces, lo que te quiero decir, aquí el dinero se pasa, ¿sabes de quién a quién? El dinero pasa de los impacientes a los que tienen paciencia. Así de sencillo. De los que no tienen paciencia a los que la tienen. Entonces, si tú has invertido en Bitcoin, no importa a qué precio, ten simplemente paciencia. ¿Ok? Hay otras monedas donde, pues, no podemos estar seguros, donde es totalmente especulativo. Ethereum también es un una moneda que puedes estar muy seguro que va a subir constantemente en su valor. Aquí, Chainlink. Mira, Chainlink subió 12%. Yo ayer en el grupo había dicho, si no estás en mi grupo en Telegram, entra ahora. Entra en mi grupo en Telegram. Yo había ayer avisado cuando yo entré en Chainlink, yo compré algunos Chainlink a 16, otros compré a 15. Entonces, pues, estás viendo, ¿no? Estuvimos ayer a 13.90. 13.90. 14. ¿Sí? Luego subió a 16. 15, 24, 16. Estamos en 16 otra vez. Entonces, de eso estoy hablando. Cuando a otras le tiembla la mano y empiezan a hacer leer las lágrimas, ahí es cuando tú tienes que entrar en el mercado. ¿Sí? Cuando los otros salen, tú tienes que entrar. Así de sencillo. Ya te lo he dicho varias veces. Entonces, Chainlink, también para mí, uno de los ganadores en un futuro. No es un consejo financiero. Tú sabes que no soy asesor financiero. No tengo licencia. Soy un alemán loco que habla sobre criptomonedas. Nada más. No me hagas caso. Yo solo te digo lo que yo hago. Aquí ves Bitcoin Cash también subiendo un poco. Litecoin un poco. Aquí ves a Polkadot. Mira, Polkadot ha entrado en los top 10. Ok. Ha entrado. Y ves aquí. Esta moneda cuesta 4.24. Ha subido. Wow. De 2.80 a 4.42. Ahorita me preguntas. Oye, pero si subió tanto. No es tarde. No es tarde. Para comprarlo. Bueno. Eso lo dijeron a Bitcoin cuando costaba 5. Aquí en Binance puedes comprar DOT, en Kraken, OKEX, Hotbit también, Binance. Yo creo que es buena inversión. Sin embargo, yo no te recomiendo de comprar ahora. No te recomiendo comprar ahora porque, pues obviamente, sí. Ahora mira, por ejemplo, aquí 90 días. Sí, esos 90 días. nunca, nunca compras aquí. Nunca. Sí. Espera. Aunque bueno, si ya sea, hasta en el all time high. Sí, solamente está un por ciento abajo del all time high. Es obvio que aquí mira el volumen, mira el gran volumen y ahí gente van a tomar, van a tomar sus ganancias. Entonces, si quieres invertir en esta moneda, yo voy a invertir también. No había invertido porque, pues yo tengo tantas, tantas monedas y, pues no puedes estar en todo, ¿no? A veces también, si tú dispersas tu dinero en demasiadas monedas, entonces por fin tienes muchos perdedores también en tu portafolio. A veces es mejor de enfocarse en algunos de los cuales alta probabilidad tienes de que sean ganadores. Entonces, depende también de tu estrategia. ¿Por qué tú estás en el mundo de criptomonedas? Yo te digo una cosa. Si tú estás en el mundo de criptomonedas porque tú quieres acumular riquezas en dólares, créeme que no has entendido de qué se tratan las criptomonedas. No has entendido nada. ¿Sí? Porque si tú estás aquí, tomas el riesgo de perder tu capital y solamente quieres acumular más de esta cosa que es papel que no tiene pues ni un valor y que realmente está ahí para que las criptomonedas o al revés, las criptomonedas fueron creadas para totalmente despegar de este mundo pero tú lo haces para acumular más de este mundo. Entonces, no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. ¿Yo? ¿Por qué compro yo altcoins? ¿Por qué compro yo altcoins? ¿Por qué con los altcoins quiero yo aumentar mi cantidad de bitcoins que yo tengo? Porque yo estoy plenamente convencido de que todo el sistema financiero, todo el dinero fiat en algún momento se va a desaparecer. Obviamente el dinero en efectivo se va a desaparecer y ya están haciendo las primeras monedas en China, por ejemplo, y todos los países, te lo aseguro, todos los países están ya desarrollando sus propias criptomonedas. ¿Por qué les conviene? Pueden controlar al 100% la gente. Entonces, eso es obvio. Entonces, mi plan es yo compro altcoins solamente, solamente para en un momento venderles contra más bitcoins y tener más y más y más bitcoins porque yo creo que en fin, bitcoin va a ser eso que conserva el valor, conserva el valor. Como hoy lo usamos el oro, yo creo que bitcoin va a ser el futuro activo para conservar valor. ¿Sí? Y obviamente hay monedas que tienen una usabilidad que yo también tengo un portafolio muy grande de otras criptomonedas que yo uso, que yo básicamente tú los usas para una cierta razón. ¿Sí? Por ejemplo, Chainlink, pues Chainlink tiene la razón que ellos transmiten datos, como ya varias veces había dicho, al mundo del blockchain. Hay otras criptomonedas, ahorita sale una criptomoneda sobre la cual voy a hablar en uno de los próximos videos que va a lanzar una plataforma en la cual tú puedes participar como inversionista en un crowdfunding, en un financiamiento colectivo sin poner en riesgo tu capital. Eso es muy interesante. Puedes invertir a lo mejor en el próximo Uber, en el próximo Amazon, en el próximo Google, Facebook, Whatsapp, pero sin arrisquear tu capital. Sí poner tu capital, pero sin ponerlo en riesgo. Eso es algo muy interesante. Hay muchas monedas que realmente tienen alguna aquí, Binance Coin. Binance Coin es ahorita una moneda que tú puedes usar para que en el trading en Binance pagas menos 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 sí, por las transacciones, los costos de transacciones. Crypto.com es una moneda que tú puedes usar para el staking para tener acceso a ciertos beneficios. En la plataforma de Crypto.com por cierto, si no estás registrado en Binance entra aquí en la descripción del video. Ahí tú ves enlaces para registrarte en Binance y también en SwissBorg en Crypto.com para tener tu tarjeta para tener acceso a una entrada fácil al mercado de criptomonedas. Bueno, eso fue todo por hoy. Ya tú entendiste el mercado de Bitcoin, de criptomonedas va a lo mejor retorno de ser un poco. Eso es muy sano. Todo el dinero de los shaky hands va a salir, va a ser una comunidad muy fuerte, comunidad de inversionistas que están dispuesto a invertir o están después invertido en Bitcoin que quita un poco de volatilidad y eso lo vamos a vivir cada rato. Vamos a subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, pero siempre vamos a tener un precio más alto, más alto, más alto. Si eso es demasiado emocionante para ti, si no tienes buenos nervios o no te acostumbras a este tipo de cambios en tu portafolio, en tu ahorros, capital, como lo quieres llamar, entonces no creo que este mercado es para ti. Yo me acostumbré, a mí realmente yo me siento muy, muy bien aquí cuando una vez tú has entendido el juego es ya, ya tú sabes jugar y sabes cómo ganar el juego, ¿ok? Muchas gracias, regístrate en mi grupo, entra en mi grupo en Telegram ahí tú vas a obtener mucho, mucho, mucho más información y al momento también cuando hay un gran movimiento de monedas a Exchange o Tether para que la gente compre en grandes cantidades, por cierto, hay billones, billones de Tether en los Exchange esperando de comprar a 10.5, te lo aseguro, cuando estamos en 10.5, si quieres entrar en el mercado de criptomunidad, prepárate, prepárate porque ahí vamos para arriba, ¿ok? Muchas gracias, usa también los enlaces que aquí en el primer comentario fijado, te pongo, ahí te puedes registrar en SwissBorg, te regalan hasta 100 dólares, puedes registrarte en Crypto.com, también te regalan hasta 50 dólares, obviamente siempre cuando tú usas algún servicio, no simplemente por registrarte, te regalan, cómo va a recibir o cómo va a existir una empresa así, ¿ok? Entonces, muchas gracias, también puedes leer mi libro totalmente gratis en Amazon, entra, pon mi nombre o aquí arriba ves también el enlace, te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días, Crypto.